Hoy me acompaña en la cocina de recetazas la genia de Lucila Villano. Contanos qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Bueno, como dijiste voy a hacer la Killine Pie o la tarta de lima de los callos. Tenemos 300 gramos de galleritas que vamos a procesar. Ahora cuando está así un poco triturado le pongo 150 gramos de manteca derretida, que es la mitad de los 300 gramos. Y terminamos de integrar. Ahora vas a hacer el relleno. El relleno, que es súper fácil. Tenemos leche condensada y yo le pongo el jugo de lima ahora. Acá vamos con un puñadito, más o menos 3 limas ralladas. Ahí integro todo. Te agrego las yemas entonces. Vamos con 8 yemas. Es importante la base apretarla un poquito para que agarre algo de consistencia. Ahora vamos con el relleno. Acá tenemos la Killine que va a ir a la mesaza de postre terminada. Ahí está. Lo hacemos ahí con suavidad. Un placer tenerte acá en recetazas. Igualmente. Muchas gracias. Y que te sigan en... En arroba Lucila Villano en Instagram. Y que te sigan en... Cor Tao…